Música Sentía un vacío dentro de mí Pero busqué la gloria en ti Mi vida cambió cuando yo te di Mi amor, mi amor Sentía un vacío muy dentro de mí Pero busqué la gloria en ti Mi vida cambió cuando yo te di Mi amor, mi amor Quiero tocarte, quiero abrazarte Quiero sentir tu presencia, Señor Quiero amarte y adorarte Quiero estar ahí, junto a ti Solo ahí Sentía un vacío dentro de mí Pero busqué la gloria en ti Mi vida cambió cuando yo te di Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Quiero tocarte, quiero abrazarte Quiero sentir tu presencia, Señor Quiero amarte y adorarte Quiero estar ahí, junto a ti Quiero estar ahí, junto a ti Quiero tocarte, quiero abrazarte Quiero sentir tu presencia, Señor Quiero sentir tu presencia, Señor пожirdiendo tu presencia, Señor viviendo tu presencia, Señor Quiero sentir tu presencia, Señor Te amendmentsé, Señor